¿Ves? Los muebles, una mesita, una planta. A ver, vamos a activarle su audio a Dana para que me diga qué más hay en su sala. Me vas a decir un objeto ya, Dana. Ahorita te voy a activar tu audio. Corazón, no puedo activar tu audio. Actívalo tú, mi amor. No puedo activarlo. Listo, Dana. Dime, ¿qué hay en tu sala? Un objeto. A ver. Tengo fotos. Tienes fotos, ¿verdad? Cuadros, ¿verdad? Muy bien, Dana. En su casa, en su sala de Dana, hay cuadros en las paredes también. A ver, Noah, vamos a activarte tu audio, ¿ya? Noah, ayúdame con tu audio, corazón. ¿No puedo activarlo? Listo, Noah. Dime un objeto que hay en tu sala. Tele. La tele. Muy bien, Noah. En tu sala. Yo también en mi sala tengo tele. Muy bien, vamos a dejar aquí la salita y vamos a preguntarle a Aisha ahora, ¿qué hay en su sala? Hola. A ver, Noah. Aisha, cuéntame un objeto que hay en tu sala. Ya me dijeron cuadros, ya me dijeron telos. A ver, en tu sala, ¿qué hay, mi amor? Muebles. Muebles. Muy bien, Aisha. Vamos a poner también acá nuestro bañito para que lo veas. En la sala también hay muebles. ¿Quién más me quiere ayudar? A ver, Yasmin, ¿quieres ayudarme? A ver, Yasmin, vamos a activarte. ¡Ale, muera! Dime, Yasmin, ¿qué más hay? ¿Qué hay, corazón? ¿Muebles? ¿Muebles? A ver, espérame un ratito, corazón. Voy a silenciar a todos y te activo tu audio nuevamente para escuchar. Listo. Ahora sí, dime, Yasmin. Ahora sí te escucho fuerte. ¡Comedor! ¡Comedor! Tienes tu mesa, ¿verdad? Para comer. Ahí tu sala está en la comedor. ¡Muy bien, Yasmin! ¡Muy bien! Vamos a mostrar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más de cuatro o de cinco añitos que me quieras decir qué más hay en su sala? Levanten su manito. ¿Tú, Paolo? ¿Sí? Paolo y Lía. ¿Ya? A ver, Paolo y Lía. Primero Paolo y luego Lía. ¿Ya? A ver, Paolo, permíteme activar tu audio un ratito. Ya está, Paolo. Dime, ¿qué más hay en tu sala, mi amor? ¡Plantas! 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 ¡Qué bonito, Paolo! ¡Muy bien! ¡Plantas! Así como en esta sala, ¿verdad? Que hay plantitas. ¡Muy bien, Rodrigo! Diré, Paolo, perdón. Todavía estoy aprendiéndome los nombres. ¡Muy bien, Paolo! A ver, Lía, te activo tu audio. Lía, dime, mi amor. ¿Qué? Y ahí en tu sala. ¡Cogín y rayo! ¿Cuál, cuál? ¡Cogín y rayo! ¡Cogín y rayo! ¡Cogín y rayo, ¿verdad? ¡Muy bien, Lía! Yo también tengo mi radio en la sala. ¡Muy bien! Vamos a conocer una parte más de la casita, ¿ya? A ver. Ya conocimos la cocina. Ya conocimos la cocina. ¿Qué está? Ya conocimos la sala. Y ya conocimos el baño. ¿Qué nos falta? ¿Dónde duermen ustedes? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. En el dormitorio. ¿Verdad? ¡Miren! ¿Qué usas? Aquí está el dormitorio. Vamos a hacer algo súper rápido. Van a traer una cosa que está en su dormitorio. A ver, vayan. Yo también voy a traer ahorita. Vayan, vayan, vayan. Vamos a activarle el audio a Hailey para que... ¡Taíz, ya! ¡Ahí está! ¡Ya está, Taíz! ¡Taíz, ya está! ¡Ven! A ver, vamos a activarle... ¡Taíz, buenos días! Vamos a activarle el audio a Hailey. Hailey, no puedo activar tu audio, corazón, para que me ayudes, ¿ya? ¡Ajá! ¡Cuéntame qué trajiste, Hailey! ¡Cepillo! ¡Qué lindo, Hailey! ¡Cepillo! ¡Un peluco loca! ¡Mi peluche que viene! ¡Un peluche! ¡Veo que Dana también ha traído un peluche! ¡Veo que Rodrigo va a traer qué! ¡Ah! ¡Su peluche que viene! ¡Una almohada, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿qué más ha traído Casey? ¡Su despertador! ¡Casey, guau! ¡Noah! ¿Qué has traído? ¡Muéstrame! ¿Su almohada? ¿Una funda? ¡Muy bien! ¡Nayara, ¿qué trajiste de tu habitación? ¡Ay, qué bonita! ¡Es una manta y tu oso, ¿verdad? ¡Un peluche! ¡Muy bien! A ver, Liam, ¿qué has traído? ¡Cuéntame! ¡Tu almohada de carrito! ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Yotuel, ¿qué trajiste de tu habitación? ¡Un cuento! ¡Muy bien, Yotuel! ¡Yamil, ¿qué trajiste de tu habitación? ¡Una pijama, ¿verdad? ¡Flavia! ¡Me encanta! ¡Tu almohada, qué linda! ¡Matías! ¿Qué es? ¿Una colcha? ¡Muy bien, Matías! ¡Paolo, ¿qué trajiste? ¡Muy bien! ¡Tu lámpara! ¡Rodrigo! ¡Alonso, a ver! ¡Me trajo un peluche! ¡Leonardo, ¿qué me trajiste? ¡Una almohada, sí! ¡Una almohada, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Chicos, miren lo que traje yo! ¡Traje mi almohada, también! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! Ya que vimos que la cajita tiene bien en sus partes, ¿ah? ¡Vamos a verlas de nuevo! ¡Sala, baño, dormitorio y cocina! ¡Muy bien! ¡Tiene cuatro habitaciones, ¿verdad? Miren, chicos, ha llegado la hora de la fruta. Cuando acabe la hora de la fruta, vamos a venir a hacer un juego más y vamos a dibujar unas casas que vas a traer tus colores y tu hoja, ¿ya? ¡Muy bien, chicos! ¡Diez minutos, la hora de la fruta! A las diez y diez, regresa, ¿ya? ¡Diez y diez regresa! ¡Nos vemos! ¡Muy bien, Matías! ¡Qué bien! ¡No, Abil! ¡Vamos, Rodrigo, a dibujar la casita! ¡Rodrigo Alonso! ¡Muy bien, Llanas! ¡Bien, Llanas! ¡Bien, Leonardo! ¡A ver, Leo! ¡Vamos a pintarlo! ¿Ya, Leo? ¡Lo pintamos, Leo! De los colores que tú quieras, mi amor ¿Rodrigo Bazán, ya? ¡Uy! ¡A ver, muéstrame! ¡Acércalo a la cámara, mi amor! ¡Bien, Rodrigo! ¡Vamos a pintarlo, corazón! ¡Se ha quedado lindo! ¡Lian! ¡Bien! ¡Lo pintamos, mi amor! ¡Antonella! ¡A ver, creo que ya terminó también! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! No olvides la puerta, la ventana, la puerta, la ventana, la puerta, 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 Ventanita, el fechito. Si quieres ponerle plantas, también puedes ponerle plantitas. Liam, ¿qué pasa? Respira conmigo, Liam. Mira, Liam, acá. Liam. Respira conmigo. Vamos, chicos. A ver, vamos acabando esas gatitas bonitas. El que acaba me muestra, sí, miren, la pantalla. El que acaba me pone así, ¡guau! Para que yo vea, ¿ya? Está listo, ya. Ya, que no sé, que no sé, que no sé, ya no sé. Dice que se me lleva antes. A ver, Flavia, acércala un poquito más a la cámara. Qué bonita es la casa, Flavia. Muy bien. Vamos a pintarlo, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¡Gracias! Vamos, Matías. Vamos, Casey. Yara, también la veo concentrada. Paolo. Hay, bien. Yotuel. Dana, vamos a avanzar en esas casitas. A ver, quiero verlas. Noah. ¡Dana, qué linda tu casa! Se ha quedado hermosa. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Hayley, ¿vas a mostrarme tu casita? A ver, Noah. Bien, Kaylin. Noah, vamos pintando la casa. Pintamos la casa, Noah. Rodrigo, Rodrigo Bazán. A ver, ¿cómo van? ¿Veis? 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 Bien. Veo que ya están coloreando la mayoría. Seguro que están acabando la casita. Muy bien. ¡Paolo! ¡Qué bella esa casa! ¡Guau! ¡Hayley, qué hermoso! Me encanta tu casita, Hayley. Mira lo que tengo para ti, Hayley. Carita feliz. Está hermosa. Está muy bonita, Hayley. Vamos a ver, ¿quién más me va a mostrar su casita? A ver, Paolo está pintando la puerta. Muy bien, Paolo. Paolo. Hayley, si quieres le puedes poner planta acá, mientras tus amigos terminan. Si quieres, si quieres. A ver, Noah. Rodrigo Bazán. También lo veo coloreando. Milan, yo trajo tus colores. Muy bien. ¿Quién más? A ver, Jasmine. ¡Guau! Leonardo, también Lía. Muy bien. Matías está ahí, también está ya pintando su casa. Muy bien. Nayara también ya está poniendo toda la marcha. Leonardo, a ver, ¿cómo va esa casita? A ver, chicos. Muy bien, Matías. Se está pensando. ¿Qué más le voy a poner en casa? Dice Matías. Muy bien. No se olviden que las casas tienen puertas, tienen ventanitas, tienen techo. A ver, chicos, ¿cómo van? ¿Quién más me va a mostrar? A ver. Paolo, ya lo veo alistando, o sea. ¡Leonardo! ¡Qué bella tu casa verde de puerta roja! ¡Me encanta! Mira lo que tengo para ti, Leonardo. ¡Tarán! ¡Bien, Leo! Muy bien. Vamos a ver qué amiguito también nos va a mostrar su casa ahorita. Ya veo que están terminando. Hailey y Leonardo ya tienen su carita brillante ya. ¡Muy bien! Vamos a ver quién más. Rodrigo Alonso también ya terminó, creo. ¡Muy bien, Rodrigo! Mira lo que tengo para ti. ¡Mira, tarán! ¡Muy bien, Rodrigo! Vamos a ver, sus amigos también quieren mostrarme su casa también, creo. A ver, se han emocionado. ¿Quién más? A ver. Ya van tres amiguitos que han terminado de dibujar su casa. Ve ahí a las mamitas apoyando muy bien. Rodrigo Bazán. A ver, ya estaba levantando su dibujo, pero se ha olvidado de pintar algo, creo. A ver, a ver, Matías, Matías, Matías Julcamoro, ¿verdad? Corazón, tienes que dibujar tu casita, pero por fuera nada más, ¿ok? Vamos, tu casita, pero por fuera nada más. ¡Muy bien, Rodrigo Bazán! ¡Qué linda tu casa, Celeste! ¡Me encanta! ¡Mira lo que tengo para ti, Rodrigo Bazán! ¡Tarán! ¡Te ha quedado preciosa! ¡Me encanta tu casa! ¡Muy bien, Rodrigo! ¡Nayara, qué casita tan bonita! ¡Tómate, estrellita feliz, mi amor! ¡Muy bien, Nayara! ¡Me encanta tu techo de colores! ¡Excelente, Nayara! ¡Muy bien! Vamos a esperar tus amiguitos, también están terminando ya. ¡Hailey también! ¡Mira, uy! ¿Quién le has agregado, Hailey? ¡Un árbol! ¡Bien, Hailey! ¡Carita feliz, Hailey! ¡Muy bien! ¿Quién más, quién más? Vamos, quiero ver esas casitas preciosas. A ver. Vamos viendo. Ya acabó Rodrigo Bazán. Hailey, Leonardo. También ha acabado. ¿Quién más? A ver. ¡Milan, quiero verte pintar tu casita! ¡Paolo, muy bien! A ver. ¡Muy bien, chicos! ¡Los veo concentradísimos! ¡No! A ver, acércalo más, mi amor, para verlo. ¡Qué preciosa tu casa! ¡Mira, Noa, lo que tengo para ti! ¡Tarán, carita feliz, Noa! ¡Muy bien! ¡Me encantó tu casa! ¡Está linda! ¡Muy bien, Noa! Vamos a esperar a que los amigos también terminen, ¿ya? A ver, ¿quién más? A ver, Yasmín. ¡Uy, qué bonito te ha quedado, Yasmín! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Una carita feliz! ¡Muy bien, Yasmín! ¡Te ha quedado hermosa! ¡Flavia Velázquez! ¡Excelente, Flavia! ¡Hasta flores les han puesto! ¡Muy bien, carita feliz, Flavia! ¡Excelente! ¿Quién más? ¡Noa, Flavia, Yasmín también! ¡Hailey! A ver... Falta Aisha, falta Leonardo también, que ya terminó su casita. Falta Casey, Liam. Rodrigo Bazán también terminó su casa. Rodrigo Alonso también. Falta Yamil, Milán, Antonio. Nela, donde me falta. A ver... ¡Muy bien! A ver, Shelly. Uy, Shelly está mejorando más el dibujo. Muy bien, Shelly. A ver, ¿quién más me va a enseñar su casa preciosa? Paolo, está que se luce, Paolo. A ver, Antonella. ¡Wow! ¡Antonella, con un sol radiante! ¡Mira lo que tengo para ti, Antonella! ¡Una carita feliz! ¡Me encantó tu casa, Antonella! ¡Muy bien! Carita, carita para ti. ¡Te ha quedado hermosa! ¡Muy bien, Antonella! ¡A ver, Casey! ¡Qué casa tan grande, Casey! ¡Muy bien, Casey! ¡Carita feliz para ti! ¡Te ha quedado hermosa! ¡Y de color verde! ¡Mi color favorito! ¡Muy bien, Casey! A ver, Rodrigo Bazán. ¡Vi un árbol por ahí, Rodrigo! ¡Qué preciosa tu casa, Rodrigo! ¡Muy bien! ¡Dana! ¡Wow, Dana! ¡Qué hermosa tu casa con chimenea y todo! ¡Muy bien, Dana! ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ya están terminando nuestros amigos. Todos quieren mostrar su casita. A ver, vamos a ver. Falta Nayara, falta Lía, falta Matías, falta Aisha, Paolo, Yotuel, Milán. Falta también Yamil, Taiz, Matías Sultamoro también. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Esas casitas están quedando preciosas! A ver, ¿quién más? Rodrigo, está que luce su casa. ¡Me ha encantado, Rodrigo! ¿Quién más, chicos? A ver, ¿quién más me va a mostrar su casita? ¡Uy! ¡Un dibujo de Spider-Man! A ver, ¿quién más, chicos? ¡Vamos acabando! Ya se viene tres añitos también. ¡Vamos acabando! ¡Liam, terminaste la casa! ¡Nayara! ¡Muy bien! ¡Le puso un arcoíris a su casa! ¡Bien, Nayara! ¡Qué casita tan feliz tienes! ¡Me encanta su casa! ¡Me encanta, Nayara! ¡Liam! ¡Qué preciosa esa casa, Liam! ¡Con un arbolito también! ¡Muy bien, Liam! ¡Muy bien! ¡Carito feliz para ti, mi amor! ¡Muy bien! Matías Sultamoro, ¿me muestras tu casita? ¡Levántalo más, mi amor! ¡No puedo ver! ¡Muy bien, Matías! ¡Carito feliz para ti también! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Te ha quedado preciosa, Matías! ¡Muy bien, Matías! ¡Flavia! ¡Bien, Flavia! ¡Carito feliz para ti también, Flavia! ¡Muy bien! Esperamos a ver quién más falta terminar. ¡Ay, ya, Paolo! Matías de cuatro. ¿Quién más? Yo, Tuel, Itaís y Yamil y terminamos. A ver, vamos chicos, acabando, por favor. ¡Milan! ¡Qué hermosa tu casa, Milan! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Tarán! ¡Bien, Milan! ¡Milan! ¡Yamil! ¡Wow! ¡Yo quiero vivir en esa casa! ¡Muy bien, Yamil! ¡Qué bonita tu casa! ¡Toma tu carita feliz, mi amor! ¡Excelente! ¿Qué más, chicos? ¡A ver! ¡Bien, Cochín! ¡Ya, mí! ¡Muy bien! Ahora sí, ya vamos acabando. Paolo, vamos acabando también. Yotuel, Matías de cuatro añitos también vamos acabando, por favor. Esa hojita, chicos, no la vayan a perder, la van a guardar. ¿Por qué? Porque voy a explicar ahorita la actividad que van a hacer en casita, ¿sí? A ver. Muy bien, Paolo, vamos terminando. Paolo, muéstrame esta casita preciosa. A ver, ¿no me quieres mostrar, Paolo, tu casita para darte tu carita feliz? A ver. ¡Qué bonita! A ver, levántala más, Paolo. ¿No quieres mostrarla? ¡Pero sí te ha quedado hermosa! Mira lo que tengo aquí para ti, Paolo. Tengo una carita feliz para ti, Paolo, te ha quedado bella. Muy bien, Paolo. ¿Quieres terminar de pintarla? ¿Sí? Está bien, yo te doy tiempo. Termina de pintarla. No hay problema. ¿Quién más? A ver, Matías. ¿Yotuel? Vamos acabando, corazón, para ver esta casita. Mati, vamos acabando la casita también. ¿Ya está, chicos? A ver, nos quedan dos minutitos para que la clase termine, ¿sí? Vamos viendo las últimas cositas que le vas a poner a tu casita. ¿Ya está? ¡Tais! ¡Preciosa esa casa, mi amor! ¡Carita feliz para ti! ¡Muy bien! ¡Matías también! ¡Uy, pero qué preciosa esa casa, Mati! ¡Me encanta! ¡Carita feliz también, Mati! ¡Tais! ¡Tu casita te quedó re linda! ¡Muy bien, Tati! ¿Quién más? A ver, ¿yo, Tuel? ¡Te estamos esperando, amigo! A ver, todos los chicos me ayudan a mandarle energías a Yotuel. Energías mágicas para Yotuel. A ver. ¡Magia, magia para Yotuel! De energías, energías, energías. ¡Vamos, Yotuel! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! A ver. ¡Paola! ¡Uy, qué preciosa tu casa! ¡Muy bien, Paola! ¡Toma tu carita súper feliz! ¡Te ha quedado linda! ¡Me encanta! ¡Vamos, Yotuel! A ver. Está terminando de pintar nuestro amigo Yotuel. ¡Muy bien! Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En casita yo te voy a mandar una actividad. Vamos, Yotuel, acabando, corazón. ¡Muy bien! Muy bien, chicos, a ver. Para cuatro añitos y cinco añitos, ¿ya? Les voy explicando la actividad que vamos a hacer en casita. Yotuel, no te preocupes, yo voy a seguir aquí para ver tu casita cuando la acabe, ¿ya? Yo voy a estar acá. A ver, muy bien, chicos. Miren, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya vieron su casa, ya le hicieron su casa por afuera, ¿verdad? Ya todos han dibujado su casa preciosa. Ahora, vamos a entrar a la casa. ¡Pam, pam, pam! Vamos a entrar, ¿ok? En casita, tú vas a dibujar cuatro habitaciones. La cocina, el dormitorio, la sala y el baño. Vas a dibujar cuatro cuadrados, ¿ya? Cuatro cuadraditos, ¿sí? Y arriba con ayuda de mamá vas a poner baño y vas a poner recortes de revista de lo que va en el baño. Por ejemplo, a ver, ¿esto va en el baño? No, ¿dónde va esto? En la cocina. Muy bien. Bien, entonces lo vas a pegar en el cuadrado que dice cocina, ¿ya? Lo vas a pegar en el cuadrado que dice cocina. A ver, ¿este de acá dónde va? ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Yotuel! ¡Qué hermosa esa casa! ¡Mira lo que tengo para ti, Yotuel! ¡Ay, Yanay, Yanay, qué hermosa! A ver, vamos a hacer algo. Todos van a levantar su casita y les voy a tomar una foto. A ver, todos levanten su casita. ¿Ya? Y pónganlo en la cámara. A la una, a las dos, y a las... ¡Vamos, Paolo! ¡A las tres! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué preciosa esa casa! ¡Muy bien! Ya les tomé su foto. Muy bien, chicos. ¡Listo! Entonces sigo explicando la tarea, ¿ya? Son cuatro cuadrados, chicos, ¿ya? Para tu baño, tu cuarto, tu cocina y tu sala. Y vas a pegar recortes en cada uno. Lo que va en la sala, va en la sala. Mira, como el sillón, se va en la sala. ¿La cama dónde va? En el dormitorio. Muy bien, lo pegas en el dormitorio. ¿Dónde va el comedor? Si tú lo tienes en tu sala, lo pones en tu sala. Si tú lo tienes en tu cocina, lo pones en tu cocina. Aquí tengo una tele. Si tú tienes tele en tu sala, lo pones en tu sala. ¿Ok? Pero no hay tele en el baño, ¿verdad? En el baño no hay tele. Ahí no ponemos la tele. Muy bien, chicos. Entonces, hemos acabado nuestra clase. Sí. ¿Quién me está hablando, Paolo? ¿Tú? Sí. Dime, Paolo. Si no hay nada para recortar, ¿podemos dibujar? Sí. Si no tienes recortes, puedes hacerlo con dibujos. No hay problema. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias. Ok, listo. Nos vamos a dibujar. Nos vamos a lanzar un besito volado. A ver, un besito volado. Para mí ha sido un gusto trabajar con cinco añitos el día de hoy. Y también con cuatro añitos, mis niños preciosos. Nos vamos a dar un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Bye. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao, a todos. Besos volados a todos. Bye. Chao.